Mira que yo me nací con ganas de Cantar una canción que no te rompa el corazón en dos Como al sueño aún estorbará La garganta no funciona Las palabras no van a sonar tan bien como ayer Mira hacia el pico una estrobo para decirte que Viviría feliz al lado tuyo amor Mira hasta lejos de ese pata para sentir Que tu piel hace juego con mi piel Mira que mi cuerpo enloquece cuando ve que mis pies Solo bailan con tus pies porque pareces de papel Mira nana te tengo una propuesta Ver a mi casa y hagamos una prueba Déjame tocarte una vez Déjame morderte la piel Déjame besarte de arriba abajo como te lo mereces Quiero dibujar sobre tu piel Todo lo que soñé ayer que se contió sobre mi cama Mulata Y hoy también No hay que pensar Y en lo que se queda atrás No se debe llorar sobre la lente derramada Si yo estoy así Dime tú por qué estás llana No hay que pensar No hay que pensar No hay que pensar No hay que pensar